Esta es la aterradora historia real del cazador furtivo ruso Vladimir Markov, quien en 1997 descubrió de primera mano las consecuencias de pelear con el gran felino más grande y formidable de los bosques congelados de Taiga, el tigre siberiano. Este es uno de los ataques de tigres más horripilantes de todos los tiempos. Bienvenido de nuevo a Terror Interesante. El episodio de esta semana nos lleva a los densos bosques arbóreos de la Taiga del lejano oriente ruso. Una provincia llamada Primoria presenta una topografía ondulada con el río sin represas más grande del mundo, el río Amur. La vida silvestre de la zona es una fila de asesinos de algunos de los depredadores más peligrosos de la tierra. Carnívoros como el oso pardo de Amur, que crece hasta un tamaño enorme, los lobos de madera, que se sabe que se acumulan en manadas de 20 individuos, el leopardo de Amur o leopardo de las nieves que caza entre los riscos y acantilados, los glotones que lucharán contra cualquier animal que se cruce en su camino, y el gato asesino más grande del mundo, el tigre siberiano. Estos depredadores se alimentan del caribú, alce y ciervo, así como del muy peligroso jabalí. A juzgar por este panel de animales peligrosos, es sorprendente que haya personas que se ganan la vida aquí. En las profundidades del invierno de 1997, el cazador furtivo Vladimir Markov iba a cazar furtivamente y cargó su equipo para viajar a su remota cabaña. Pasó mucho tiempo allí, ya que el empleo es muy difícil de conseguir, pero un hombre valiente e ingenioso puede cazar, pescar y atrapar lo suficiente como para sobrevivir. Markov le dio un beso de despedida a su esposa e hizo que su amigo lo llevara lejos de su casa en Luchigorsk, y por unos 80 kilómetros del camino más difícil imaginable. Markov y su amigo empacaron sus suministros en la cabaña mientras se preparaban para establecerse para salir a cazar por la mañana. A la mañana siguiente, Markov se despertó temprano y agarró su arma y salió por la puerta. Las temperaturas estaban muy por debajo de cero, pero estaba acostumbrado. Él y sus perros no estaban cazando nada en particular, pero lo que más querían era cualquier cosa que pudiera vender en los mercados negros. Esto podría ser carne de ciervos, jabalíes, pieles de lobos, leopardos o incluso tigres. Los tigres y leopardos están protegidos por la ley, pero producen una enorme cantidad de dinero en los mercados chinos del sur. Mientras Markov conducía a sus perros a través del bosque a pie, se encontraron con una enorme pista de un tigre siberiano macho. Esta era la oportunidad que esperaba. El grupo siguió las pistas durante unos pocos kilómetros mientras serpenteaba a través de los espesos arbustos y sobre las colinas. Mientras el grupo rastreaba al gato gigante, podían ver sus huellas en la nieve mientras perseguía a un jabalí y sabían que debían estar cerca de él. Los perros gritaban y ladraban mientras Markov se acercaba al final del sendero. Podía ver los músculos ondularse sobre los hombros del gato mientras se inclinaba sobre su reciente muerte y miraba al hombre, demostrando que no estaba a punto de renunciar a su muerte. Markov levantó su escopeta y disparó contra el felino. Era un tiro seguro ya que su sustento dependía de ello. El gato brilló a través del bosque de abedules blancos mientras desaparecía de su vista. Estaba seguro de que había herido mortalmente al tigre y ahora tenía una bonificación que también obtendría. Se acercó al jabalí del que se alimentaba el tigre y comenzó a cortarse un poco de carne fresca. Markov rescató una buena cantidad de carne del cadáver del jabalí y dirigió su atención al tigre, que estaba seguro de que ya sería muerto sobre la colina. Encontró las enormes huellas del gato en la nieve y comenzó a seguir cada paso a medida que las encontraba. Un poco de sangre aquí, una pista allá, la nieve fresca lo hizo fácil, pero notó que a medida que lo seguía, el rastro de sangre parecía disminuir. Mientras seguía las huellas durante unos pocos kilómetros, la sangre en las pistas se detuvo y se dio cuenta de que no podría alcanzar al tigre si no estaba herido de muerte. Decepcionado, redirigió su viaje hacia su cabaña y el calor que contenía. Alimentaría a sus perros y asimismo con algo de la carne recuperada y volvería a cazar al día siguiente. Cuando regresa a su cabaña, toma una de las caderas del jabalí y la pone en la cabeza del pozo de su colmena, luego lleva la otra parte a la ciudad para ver que puede obtener a cambio de ella. La cambio por algunos suministros necesarios para su campamento y algunas municiones más para su escopeta, y regreso a su cabaña justo antes del atardecer. Mientras Markov estaba en la ciudad, el tigre herido regresó a su matanza de jabalíes y olió el olor del hombre y sus perros, y también notó que la mayor parte de su muerte fue tomada. Usando su agudo sentido del olfato, siguió las huellas del hombre durante bastante tiempo y unas horas más tardes en la oscuridad de la noche, encuentró la panza trasera almacenada de su matanza, que Markov almacenó en la cabeza del pozo de la colmena. El tigre destruyó la boca del pozo por frustración y reclamó su carne de jabalí. Lo arrastra a una corta distancia y se lo come a poca distancia de la cabaña. El tigre no está contento con cómo ocurrieron los eventos y no está satisfecho con el hecho de que recuperó su carne. Silenciosamente baja a la cabaña y camina alrededor de ella analizando cuidadosamente la situación. El perro de Markov ladra incesantemente y se da cuenta de que algo está pasando afuera. Markov espera un tiempo para echar un buen vistazo al gato y decide resolver este problema con un disparo bien colocado. Markov agarra su arma y llama a sus perros a la cabaña. Su cabina está configurada con puertos de tiro que le permiten poner el cañón de su arma y disparar afuera, algo así como una persiana de caza. Apunta su escopeta a través del puerto de tiro y dispara al tigre. El gato gigante desaparece en el bosque después de haber sido herido dos veces por el mismo hombre. Al día siguiente, Markov está nervioso por el hecho de que el tigre apareció en su cabaña y no se fue. Claramente recuperó la panza trasera del jabalí y aún así llegó a su cabaña después, por lo que su comportamiento no se trataba de comida. Estos detalles lo enviaron en picada psicológica. En el lejano oriente se cree que los tigres tienen un aspecto vengativo y calculador en su comportamiento. Los lugareños creen que guardan rencor y se vengan durante largos periodos de tiempo después de los eventos. Markov decide que debe dejar la taiga y parte a la cabaña de sus amigos para tomar un viaje de regreso a la ciudad y a la seguridad. En la casa de Duncha, su amigo intenta convencerlo de que se quede en su cabaña por la noche, ya que el líquido del radiador ha sido drenado del vehículo por la noche. Esto debe hacerse cada noche ya que las temperaturas son demasiado frías para dejarlo. Markov encuentra su determinación y decide no quedarse con sus amigos y esperar. Decide regresar a su cabaña y lidiar con este tigre de la única manera que conoce, disparándole y matándolo. Mientras Markov se había ido, el tigre entró en su cabaña demoliendo la puerta. El olor del hombre estaba por todas partes en la cabaña y el gato más calificaba, arañaba y mordía cualquier cosa que oliera a él. El tigre encuentra un cucharón de agua para beber y lo aplana y pone agujeros del tamaño de un diente camino en la parte de la copa. El tigre tritura, astilla y destruye cualquiera de las herramientas y posesiones del hombre que encuentra fuera de la cabaña. Después de que terminó de saquear la cabaña, encuentra un lugar bien escondido y espera a Markov sobre el sendero. Cuando el ahora resuelto Markov se acerca a su propia cabaña en la oscuridad, el tigre lo embosca desde una persiana bien escondida debajo de una rama baja de abeto. La pelea, si se puede llamar así, no duró mucho. Los investigadores encontrarían una escena horrible con la nieve circundante cubierta de sangre en el nexo donde se encontraron las huellas del tigre y el hombre. Una sola pata de perro sobresale de la nieve. La nieve había sido pisoteada en círculo y derretida con un fémur humano limpio de carne en el medio. Un sangriento rastro de arrastre conduce a otro círculo despejado en el que encontraron el resto de Markov. Sus botas y ropa ensangrentada todavía sostenían sus respectivas partes del cuerpo, como su brazo cortado todavía vestido por las mangas. Alimentarse del hombre pacifica al tigre durante unos días y luego se va. El tigre se dirige río abajo durante los próximos días, moviéndose lentamente por sus heridas ahora infectadas. A medida que se acerca a un pequeño campamento que Markov frecuentaba, huele su aroma en la letrina y astilla todo el edificio, hiriéndose aún más. Los aldeanos ahora han oído hablar de este tigre y la taiga está vacía de cazadores furtivos, mineros y leñadores. La única excepción a este vacío de humanidad es un trampero de 25 años llamado André Pachutnia. Los padres de André le prohibieron revisar sus trampas hasta que el tigre fuera atrapado o asesinado, pero fue audaz hasta el punto de la tontería. Había llegado a su trampilla y revisó algunas trampas antes de regresar a su cabaña para cocinar el almuerzo. A una milla y media de distancia, el tigre huele a André e irrumpe en una cabaña cercana. Destroza esta cabaña como lo hizo con la de Markov. Cualquier cosa que huela a humano la araña, muerde o rompe. El tigre toma el colchón de la cama y lo lleva a la nieve, y allí lo coloca cuidadosamente en un lugar de emboscada escondido, y se acuesta para esperar por encima del sendero que conduce a la cabaña. André estaba preparado para revisar sus trampas y salió de su cabaña con su rifle para protegerse. Era un rifle Nagant musgo de casi 100 años de antigüedad. Los inviernos siberianos son muy duros para cualquier cosa que se oxide, especialmente las municiones. Las temperaturas bajan tanto que el aire en el casquillo de bala puede sudar dentro de la ronda. En una estación del invierno, esto puede arruinar o hacer poco confiable toda la munición que posee un trampero. Cuando André se acercó a la cabaña de sus vecinos en el camino para revisar sus trampas, fue emboscado por el tigre desde su lugar de descanso encima del colchón desde una distancia de solo 9 metros. Sin embargo, el joven tenía reflejos rápidos, ya que pudo sacar rápidamente su rifle de la correa del hombro y ponérselo al hombro para disparar. El único problema era que la munición estaba corrompida y la bala no disparaba. El tigre no murió. El rifle falló cuando el joven trampero más lo necesitaba. El padre de André reunió a un equipo de búsqueda para encontrar a su hijo y pronto localizó el sitio de la emboscada, que no tenía sangre. El tigre rompió el cuello del joven sin derramar nada de su sangre. Su padre tomó el rifle y confirmó que el cartucho falló y arrojó el arma al río. El sendero de arrastre condujo 45 metros hacia los árboles. El sitio que presenciaron los hombres fue trágico, especialmente para el padre del joven. Toda la existencia de André se había reducido a su camisa y pantalones con sus botas cubiertas con su sangre. Su crucifijo yacía sobre la nieve cercana. El tigre se alimentó de él durante tres días y consumió casi todo lo de André. Lo que se recuperó podría caber en un bolsillo grande de una camisa. Los hombres recogieron los escasos restos y regresaron para informar a su madre. El proyecto tigre es un grupo de investigadores de tigres y oficiales de aplicación, financiados por grupos de conservación occidentales y operan algo así como guardaparques. Establecieron puestos de control y centros de información para que los lugareños supieran sobre el tigre y cómo mantenerse a salvo. Reunieron un equipo de caza profesional de seis hombres para comenzar a rastrear al tigre y salvar vidas humanas. A principios de diciembre, los cazadores rastrearon las huellas de tigres cojeando hasta la cabaña de André, donde pudieron ver todo en ruinas. El tigre había repetido su desahogo en cualquier cosa que oliera a humano y herramientas y alojamientos astillados por igual. Desde allí lo siguieron a través de las montañas y observaron sus huellas mientras perseguía un conejo una y otra vez sin éxito. El rastreador de cabeza se llamaba Yuri Trash y estaba flanqueado por los oficiales Sibnef y Pionka. Los cazadores habían notado las huellas de otros cinco tigres en el área, pero el gran macho que estaban siguiendo tenía un cuento en su camino. Su pata delantera derecha herida había dejado de sangrar, pero ahora la llevaba para que sus huellas mostraran solo tres piernas. Los cazadores siguen al tigre mientras caza su camino de regreso a un área más remota cerca de una cabaña de un hombre llamado Semenko. Cuando el grupo de casa entra en un claro cerca de la cabaña, un rugido ensordecedor sacude los huesos de los hombres. El oficial Trash se vuelve hacia el área que emana de la carretera para ver al gato gigante saltar hacia él desde unos seis metros de distancia. Durante los momentos de adrenalina en cámara lenta, Sash ve la intensa mirada enojada en los ojos del tigre enfocados como láseres en él. Sus patas están extendidas hacia él e incluso puede ver las garras afiladas extendidas que se extienden hacia él. Pionka y Sidnef se habían extendido ligeramente por delante de Trash justo antes de la emboscada. Los tres hombres cargaron sus rifles y comenzaron a disparar mientras el tigre volaba por el aire hacia el oficial Trash. Las mandíbulas y patas abiertas del gato no pudieron detenerse cuando el tigre se estrelló contra Trash, enviando al hombre grande a un salto mortal hacia atrás. Trash había logrado disparar dos tiros de su rifle mientras el gato se acercaba a él y los otros dos oficiales dispararon 11 tiros. Trash tenía cortes profundos en la espalda, el muslo y el brazo por el impacto del tigre vengativo, pero el gigante estaba muerto. Se levantó de la nieve y estaba completamente confundido por la velocidad del ataque y no tenía idea de dónde había ido su rifle. Cuando los hombres se acercaron al tigre, increíblemente pudieron ver que el rifle de Trash había bajado por la garganta del tigre que cargaba y sobresalía parcialmente de su boca mientras yacía muerto. El tigre muerto fue cargado en un vehículo y llevado de vuelta a la aldea para calmar los temores. El gato estaba demacrado con una cabeza gigante. Los hombres despellejaron al tigre y pudieron ver donde el gato fue herido por más de dos disparos de Markovs. El tigre había sido herido varias veces e incluso llevaba varias bolas de plomo del disparo más grande incrustado en su carne. El tigre estaba llegando a la madurez y más tarde sería disecado y exhibido en la sede administrativa en Uchegorsk. Si te gustó este vídeo, es posible que desees ver los otros vídeos de la serie. Muchas gracias por vernos y espero verte en la próxima.